Afición LFA Finalmente se llevó a cabo el último juego de la temporada 2024 de la Liga LFA Caliente.mx en su fase regular. Solo hacía falta el encuentro entre Raptors del Valle de México y Jefes de Ciudad Juárez para cerrar un gran ciclo de competencia. Este duelo se llevó a cabo en el estadio 20 de noviembre de Ciudad Juárez Chihuahua el sábado 11 de mayo. Y el resultado de este compromiso determinaría las posiciones de los equipos que lograrían su pase a playoffs. La primera mitad del encuentro fue más para las defensivas de ambos equipos, pues solo la ofensiva de Jefes logró una anotación de 6 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, los equipos especiales de Raptors lograron hacer la diferencia en esa primera mitad, bloqueando y regresando para anotación de dos intentos de goles de campo de Jefes por medio de Karim Darrington y de John Rogers. Para el tercer cuarto, el juego se cerró más. Perkins logró llevar a los jefes a igualar el marcador a 17 puntos. Sin embargo, Johan López y la Furia Verde tomaron ventaja en el cuarto cuarto que ya no perderían a pesar de los esfuerzos del equipo juarense. Para finalmente terminar el juego con marcador de 24 puntos a 17 favorable a los Raptors. Cierre de temporada y 6 equipos lograron su pase a playoffs. Caudillos de Chihuahua, Mexicas de la Ciudad de México, Raptors del Valle de México, Dinos de Saltillo, Fundidores de Monterrey y Jefes de Ciudad Juárez. Visita la página LFA.mx y nuestras redes sociales para conocer los horarios y sedes de los juegos de la siguiente fase del torneo en la Ronda de Comodines. Temporada 2024 de la Liga LFA Caliente.mx. Sigue asistiendo al estadio y sigue la LFA.